El pasado 19 de octubre se celebró en Arnedo el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, uno de los tumores más recurrentes, por desgracia, hoy en día entre las mujeres occidentales. El centro de la ciudad se engalanó para la ocasión con banderas rosas en la calle Libertad. También los establecimientos de la Asociación de Comercio y Hostelería de Arnedo lucieron un gigante lazo rosa en señal de compromiso con la causa. A lo largo de toda la jornada, los arnedanos pudieron encontrar puestos de venta de merchandising, talleres de manualidades, hinchables, etc., así como un punto de venta de palomitas solidarias. Como el año pasado, Mary Kay estuvo presente, retocando el maquillaje de los que se pasaran, por supuesto. Del mismo modo, se instaló un punto de venta de tickets de pinchos para que fuesen canjeados en los establecimientos participantes. Como novedad, los tickets no canjeados el sábado 19 por un pincho pudieron ser canjeados por un pastel rosa en las pastelerías asociadas el día después, el domingo 20 de octubre. Este año, como novedad, se organizó el primer concurso fotográfico Da la Cara, cuyo ganador se conocerá el próximo 29 de noviembre. La parte musical de la jornada corrió a cargo de los DJs Zeta Music, Asier Gilgo DJ y Basi DJ. Y para finalizar, tuvo lugar un sorteo de lotes de productos cuyos números agraciados fueron los siguientes, el 4014, el 3825, el 101, el 80, el 472, el 1562 y el 3830. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!